Con una inversión de 12 millones de dólares que obedece al fortalecimiento de operaciones e incremento de capacidad productiva, Fauresia expandió la planta Frames en San Luis Potosí. Con ello, sería la más grande de la división de asientos en Norteamérica. El complejo en el que se fabrican marcos para asientos fue inaugurado en 2016 y la ampliación significa pasar de 16.000 a 35.000 metros cuadrados y la generación de 200 empleos. En la ceremonia, la directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento Capitalino, María Esther Velázquez Esparza, aplaudió. La plantilla llegue a 1.180 puestos. Son entonces 1.180 hogares en donde se puede vivir con la tranquilidad de que se está colaborando en una empresa transnacional, es una empresa de clase mundial y que no solamente los beneficios son para los que trabajan aquí, sino que esto se hace extensivo a sus familias. Enseguida, el apoderado y asesor general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Conexos de la República Mexicana, Alfonso Aceves del Olmo, hizo alusión a la situación del país. Pronunció textualmente que las cosas no están bien. La economía de nuestro país no es de lo mejor. Me preguntaban, ¿y cuándo cree que se va a componer o cuándo va a mejorar? Pues esa es la pregunta más difícil que me pudieran hacer. No sabemos. Dijo mantenerse a la expectativa de que desde la federación se dé certidumbre y comprenda el entorno económico. Lo que esperamos es que el señor presidente de la República, de una vez por todas, entienda, vea las necesidades de los trabajadores, las necesidades de las empresas para instalarse. Asimismo, destacó un proyecto de infraestructura que impulse el Ejecutivo local. Y por ahí, creo que dentro de no mucho tiempo nos da una sorpresa con una carretera. Está haciendo cosas muy importantes. El gerente de la planta Frames, Javier de la Cruz, destacó que Fauresia abrió sus puertas en territorio potosino en 2010. Ahora, cuenta con tres plantas y sostiene más de 2.500 puestos laborales. A nivel frame, esta planta es la más grande del mundo. Nuestras áreas productivas contarán con tecnologías importantes de vanguardia, como es la manufactura 4.0, AGBs, que básicamente es para abastecimiento de materiales, y lo que es radiofrecuencia. Esto está planeado para el siguiente año y vamos a seguir invirtiendo en nueva tecnología. Por su parte, el gobernador Juan Manuel Carreras López agradeció a la compañía por creer en México y en San Luis Potosí. También a su plantilla por llevar la camiseta puesta y tener buen rendimiento, ya que ello se toma como uno de los principales motores de la expansión. Es muy, muy poco común que a tres años estemos viendo ya la primera expansión de esta planta. Eso quiere decir que está trabajando muy bien, que algo se está moviendo en el sentido correcto de las cosas. Con imágenes de Eduardo Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.